buenos días buenas tardes buenas noches voy a hacer un programa que me haga un entrenamiento de crossfit especial hay un entrenamiento que no lo voy a poner la pizarra tipo de entrenamiento que tienes que hacer dos ejercicios alternados y bajando el número en uno y subiendo el número en otro me explico por ejemplo barpi sentadilla hace mucho 20 voy a poner 14 barpi 0 sentadillas primera serie segunda serie 12 barpi 2 sentadillas tercera 10 barpi 4 sentadillas bajas dos de uno y subes dos de otro eso parece muy fácil pero la senta porque tienes pocas sentadillas al principio pero los barpi te cansan mucho entonces aunque el ejercicio parece que hace 16 al principio es más fácil pero en la tercera serie que tiene que hacer 10 barpi y 4 sentadillas ya está reventado y aunque cada vez haga menos barpi como llevas un montón hecho antes te cuestan un montón y la sentadilla aunque haga pocas al principio al final tienes que hacer un montón y te cuestan y además están cansados por los barpi es súper completo súper divertido yo vomité la primera vez que lo hice pues asqueroso sí pero es que es la verdad yo algoritmo crofi one crofi training vamos a ver voy a hacerlo mal vale porque si yo hago esto por favor por la gloria de mi madre no me escribáis si tenéis el bloque al lado le dais el bloque también los números barpi hasta 2 voy a poner 2 no pongo 0 ya está la última serie es sólo de bueno ya si te pone el límite de tiempo lo tiene que hacer todo un minuto ya te mueres te mueres literalmente 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 escribí y escribí y la comilla sin saltar y ahora para el otro no me hagáis el voy a poner aquí un escribí para que me salte de líneas por favor si sólo tenéis que copiar y pegar de 0 a 14 con paso 2 hacer y esto está mal porque lo voy a ejecutar esto me hace que haga 14 12 10 8 6 4 2 y luego 0 2 no yo creo que me salga 14 0 12 2 10 4 8 6 6 8 4 10 2 12 12 0 14 alguien se le ocurre venga pistas pistas tengo que quitar un montón de líneas y cambio y añadir una cosa si me da igual que salga toda la vez yo quiero que me salga si eso luego lo programamos si vas a hacer un programa pues ya me dice tarde un minuto pero yo tengo aquí una aplicación para eso vale se llama lo usó en el gimnasio tiempo temporizador temporizador no sé qué no sé cuánto ven aquí podéis poner conjunto el tiempo tiempo de descanso está muy chulo venga lo hago yo no? venga lo voy a hacer yo esto no me va a la pana en matemáticas lo inventaron los matemáticos el término idea feliz que tú tienes un problema que no se te ocurre y de pronto a alguien se le ocurre la solución eso es tener una idea feliz yo como no era bueno en matemáticas no era bueno en nada me tiré un montón de horas haciendo ejercicio hasta que al final me salía la idea feliz un día me salió una y luego empezaron a salir más y entonces ya dije ya sé matemático y desde entonces ya nada me salió mal o sea me cuesta algunas cosas más pero normalmente no esto es como todo ponerse mira lo que voy a poner y ahora voy a poner escribir saltando para que me salga cada cosa en una línea ya está ya está esto funciona que creéis que sí o no igual no igual me equivocaba ya está pues ya te voy a poner ordenador 14 0 12 2 10 4 8 6 6 8 4 10 2 12 0 14 el ejercicio de verdad sería hacerlo esta tarde en vuestra casa no el ejercicio sino el crofi este la mitad de los alumnos mueren la mitad de los alumnos después de un ejercicio de informática la idea feliz es si vamos a ver si tienen que sumar entre los dos 14 pues si uno es i el otro es 14 menos i oker el otro es 15 menos i